Hola gente, acá estamos con el otro video para el canal Seguimos con la serie de muñecos Los muñecos pufles de placerina del club Hoy vamos a hacer el amarillo de oro Eso Bueno, comence Lo que vamos a necesitar obviamente es amarillo Blanco y negro Todos estos tres colores Comencemos con el amarillo Voy a dejar un poco, no voy a hacer tan... acabar todo Bueno, acabo así, hago una bola La bola Después te voy a... lo voy a aplastar, sí Lo dejo así Después, le pongo obviamente los pedidos que tiene el pelo Lo vamos poniendo Este placerina es un poco bien Y ahí lo vamos haciendo del otro lado Y va quedando como así Ahora con placerina negra Vamos a hacer obviamente los pelos Vamos a hacer besar como una red pinta, así Y después los ponemos para la espalda Y voy a ponerle los pelos a los pelos Y ahora vamos a acabar un poco placerina blanca Y después vamos comenzando a hacer hace y va a quedar y por lo que estamos y quedaría así y acabamos con la selina negra le ponemos una puntita y otro punto y quedaría como hace los pelos ahora con plastilina blanca acabamos le ponemos una punta y otra punta y de ultimo vamos a quedar plastilina negra y lo vamos a hacer aplastamos un poco se lo ponemos acabamos un poco plastilina amarilla y le ponemos en la boca y estaría listo bueno si el video les gustó ahora pueden darle like suscribirse y bueno chao y y y y y y